Como te digo cachucha, apunta por acá, ve, saludos, saludos, bien, la chiquitulbo está en el taller para la otra competencia, ah bueno, viste, estamos, la chiquitulbo está en el taller, síguelo, arroba.com, de mi cocina, pa tu cocina, de mi corazón, pa tu corazón, ah bueno, si no entendiste, yo tampoco, pero bueno, tú sabes como es, mira de pana, los cafecitos, aquí el pana en la mañana, muchachos, los que van a viajar, desde las 5 de la mañana, ya la gente está aquí en el terminal, y por supuesto aquí se carga Tinaquillo, y se carga Valencia, ok, terminal de San Carlos, muchachos, recuerden, la humildad prevalece, de corazón, actívense en la pista, prendan los motores, que vamos a arrancar con la gira nacional, y nada, pa'lante, ven. Ay, el sueño que yo más deseo, me voy con una colombiana, no me busquen hoy, mucho menos mañana, no me verán el fin de semana, porque siempre ando con mi dama, eh, nos vamos pa' la playa de paseo, en una en cava, y no lo creo, eh, nos vamos pa' la playa de paseo, en una en cava, y no lo creo, prendan los motores, 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 centígrados en la onda, y también nos vamos pa' la playa de paseo, mu no lo creo, entonces cuando agracia tíLon brindan los motores, me voy a que se hagan de esfuerzo,